Para vos Gil, que te haces el ofendido y no dormís más conmigo Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres y los enamora Fumando en un mora Desde que te vi, supe que vos eras para mi No compres cola gilada que te hablan de mi Esos zorros enojados porque nunca les di ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es así? Y me voy pa'l baile, a olvidarme Te cometo ese chucu en vez de venir a buscarme Voy pa'l baile, a olvidarme Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo Te empeloto negro, yo te como todo Comparto mi reino, mi gente Que viva lo simple, la humildad lo es todo ¿Cómo se me perdona la vida? Si no le doy se ortiva Invita a tus amigos Que yo invito a mis amigas A la escena me la cogí, pero ahora le hago el amor Igual que a vos turrón Si voy de piloto, ajustate el cinturón Porque te fío, tú no se lo cuelga a tu camión Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres y los enamora Fumando en un bora Desde que te vi, supe que vos eras para mí No compré cola gilada que te hablan de mí Esos cerros enojados porque nunca les di ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es así? Y me voy pa'l baile, a olvidarme Te cometo ese chucu en vez de venir a buscarme Voy pa'l baile, a olvidarme DJ Alex y la Joaquín Haciendo quilombo siempre La dupla de tus sueños, bebé A ver si te pillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!